Bienvenidos al Rincón de CJs. En esta ocasión ya está Yui de Ángel aquí en casita y bueno, vamos a hacer el sorteo de los siete códigos de una semana de abono, ¿no? Así que bueno, vamos a coger lo que es el link, nos vamos a ir a YouTube Random Comentario o como se llame, ¿no? Y bueno, vamos a cargar todos los comentarios, vamos a cargarlos y vamos a empezar a sacar pues los siete ganadores, si han dicho bien la respuesta, obviamente. Es como un gol hablando. Así que, mano inocente, dale al primero. Primero va a ser Damián Ramírez. A ver, vamos a comprobar la respuesta. CJs Moristes electrocutado y con un tenedor. Cuídate, saludos desde Bolgrot. No dice cómo murió Cazu. Pues igual, está bien, es correcto. Siguiente. Segundo ganador. Juan Diego Oyola Alviz. Electrocutados con un tenedor. Perfecto. Tercer ganador. ¿Sabes? No lo voy a apuntar porque como lo estoy grabando, lo voy a enviar directamente luego. El tercer ganador, su respuesta a segundo comentario. Este queda descalificado, este no. Lo sentimos mucho, pero nada. Siguiente. Tercer ganador va a ser... Tercero. No te importa. Muy bien, no te importa ha ganado. No me importa, pero ha ganado. Electrocutados al meter un tenedor a un tomacorriente en el baño. Correcto. Vamos a por el cuarto. ¿En el baño? Muy bien. Martín. Martín Ignacio se lleva otro código de una semana. Este era el cuarto, ¿no? Sí, es el cuarto. Vamos a por el quinto. Quinto ganador. Luis Pino Guzmán. Ahí, muy bien. Te voy a enviar ahora mismo el cole. Bueno, a ver aquí un ratito. Sexto. El sexto es Johnny Sims. Que mira, este sabe cómo hemos muerto los dos, ¿eh? Están bien. Están bien electrocutados al meter. Tú lo hiciste ser en el baño mero. Y te indica dónde cada uno, ¿eh? Es que la viste bien, ¿eh? Muy bien, Johnny. Eres un crack. Y el último ganador. El último es... A ver quién es, a ver quién es. Morí electrocutado con un tenedor. O sea, el tenedor me electrocutó. Es mentira, ¿eh? Yo electrocuté al tenedor. Pero sí, Utsim Life, pues, se lleva el último de los códigos de abono. Así que nada, este es el pequeño sorteo, ¿no? Y nada, espero que hayan más, pues, en el futuro. Como veis, han habido 254 comentarios y, bueno, no está nada mal, ¿no? Para el primero. Así que, con esto ya, nos despedimos, ¿a que sí? Adiós. Y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Hola, hemos vuelto, hemos vuelto. Que me he olvidado de deciros cómo me voy a poner en contacto con vosotros. Para que no busquéis mucho, a ver dónde está, dónde está, dónde está. Pues, me pondré en contacto, os enviaré directamente el código a través, pues, de lo que son los mensajes privados de YouTube, ¿no? Por lo tanto, en vuestro correo de YouTube, en vuestra cuenta, lo encontraréis, el código, y directamente vais al código en cámara y, bueno, ya sabéis, lo ponéis y validáis la semana. O si queréis, pues, la guardáis eternamente, hasta aquí. Ah, no os la regaláis. Yo lo acepto. No, no le hagáis caso. En fin, con esta es así que nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.